Mira cómo me mandan la tarjeta, invitados de las 10 se encuentran en sala de espera. Hoy voy a tener una reunión, hoy voy a tener una reunión con los dirigentes de la CENTE, va a ser en el transcurso de la mañana, puede ser antes, puede ser antes o después, pero sí nos vamos a hablar, sí vamos a reunirnos. Me dio mucho gusto que ayer muchos jefes de estados, jefes de gobierno, primero ministros, felicitaron a la virtual presidenta electa, a Claudia, todos, más que a mí, pero mucho más de todas partes, de todos lados. No, 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 arriba las mujeres. Gracias. 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 Gracias.